Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Brauluna y este es el resumen informativo de 24 Morelos. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado, aseguró que en próximos días iniciará el programa Revista Mecánica, con el cual se revisarán las unidades de transporte público. Indicó que las que se encuentran en mal estado serán sacadas de circulación. Nayeli Ménez, jefa académica de la Licenciatura en Gastronomía de la UTSEM, reveló que a casi un año de la suspensión de clases presenciales en dicha universidad se han dado de baja 120 alumnos, esto derivado de que la falta del acceso al internet les impide tomar clases adecuadamente. El presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada en Morelos, Alejandro Dorantes, aseguró que se han registrado una ola de robos de autopartes en distintos puntos de la entidad. Al menos 20 hurtos han sido registrados de partes como catalizadores, principalmente en estacionamientos públicos. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí el resumen informativo de 24 Morelos. Recuerda seguirnos en nuestra página web www.24morelos.com para tener toda la información al instante. Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook 24 Morelos Twitter Arroba24-morelos Instagram Arroba24-morelos YouTube 24 Morelos Y nuestro sitio web www.24morelos.com